La Secretaría está en espera de la respuesta del Ministerio a esta solicitud para extender el PAE a la población de niños del vecino país que han llegado a la ciudad y han sido ubicados en los colegios oficiales. Se envió la solicitud al Ministerio de Educación para que nos autoricen la atención a niños migrantes. ¿Cuáles son los niños migrantes? Niños que vienen del extranjero, venezolanos, peruanos, porque en los criterios no contempla esa prestación del servicio. En total, 113 de las 126 sedes educativas de la ciudad cuentan con este beneficio, la mayoría con presencia de menores venezolanos que han llegado con sus familias a raíz de la difícil situación por la que atraviesa su país y a los que se les ha abierto cupos para que adelanten sus estudios. Estamos ya ejecutando el programa de alimentación escolar en la ciudad. A partir del 21 de enero, el grupo 1, que atiende 60 sedes educativas de la ciudad. Y a partir del 30 de enero, el grupo 2, que atiende 53 sedes educativas de la ciudad. Para un total de 113 sedes atendidas, estamos sirviendo 33.150 raciones diariamente, recordando que hay una focalización. Bucaramanga es una de las ciudades en donde se presta un buen servicio de alimentación escolar. Por eso, la funcionaria invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que observen en el programa, a fin de garantizar que cumpla su objetivo a cabalidad. La funcionaria es una de las ciudades de la ciudad.